Bienvenidos una semana más al resumen de noticias sobre Steam Deck, donde vamos a hablar sobre el descuentazo. Sí, señores, la Steam Deck está de oferta. Vamos a analizar cada una de las ofertas que han hecho por diferentes modelos, porque no es un descuento homogéneo, sino que va escalándose. Así que nada, vamos a comentar un poquito sobre ese tema, porque si ahora mismo te estás pensando en comprar un Steam Deck o en cualquier hangel PC, esto tienes que saberlo y analizarlo muy bien, porque te puedes pillar una oferta brutal para pillarte una de estas. Aparte, también vamos a estar hablando en este resumen de noticias sobre Steam Deck y otra hangel PC los problemas que está teniendo la Surrogali con el tema del microSD, que la verdad la cosa es más seria de lo que se parecía, así que también vamos a tratarlo en este vídeo, pero también vamos a hablar de los skins de Razer para Steam Deck, en fin, una cantidad de noticias brutales, así que voy a ir rapidito y furioso, porque hoy sí que estamos con un resumen de noticias sobre Steam Deck y otra hangel PC realmente cargado. Este vídeo está patrocinado por los chicos de JVG Mall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Office o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales, teniendo un descuento del 25% con el código que os dejo en la descripción. Y comenzamos con la primera noticia y es que Steam Deck está de oferta por el tema de las ofertas de Steam de verano y bueno, ha dejado la Steam Deck en unos precios realmente irrisorios, ¿no? Por lo que si te estabas pensando en comprar una Hangel PC, a día de hoy yo por estos precios te recomendaría sí o sí una Steam Deck porque con esto ya no se puede competir, pero cada uno de los modelos ha tenido un descuento diferente y ahí está la clave. Y es lo que quería comentar un poquito en este resumen de noticias sobre Steam Deck, un poco cuál es mi opinión sobre cada uno de los descuentos y por cuál te deberías de ir tú si en el caso de tener una casuística, otra u otra. No vamos a empezar por el principio. La más barata tiene un descuento del 10%, quedándose en un precio realmente irrisorio de 370 y tantos euros, teniendo en cuenta lo que es el modelo intermedio tendría un descuento de 15% y se quedaría en unos 500, en unos 430 y tantos euros. Mientras que el modelo más caro tendría un descuento del 20% de descuento, sí, no es una broma, y se quedaría en unos 540 y tantos euros. Vamos a ver. En mi pensamiento es, si tienes el dinero y no tienes ganas de comerte la vida en plan para cambiar la SSD, bla, 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 vete por el modelo más caro y, vamos, sin discusión a día de hoy. Sí, personalmente creo que con eso ya vas que tiras, 512 GB de memoria interna, una verdadera locura, la pantalla buena, la de antirreflejo, ya está, vete por esa. Ahora bien, si quieres ahorrar al máximo de dinero, puedes mirarte el modelo más barato, pero antes de comprártelo, casi casi que te diría que te aseguraras una SSD con buena capacidad, que tenga un precio decente, porque a día de hoy una SSD como mínimo te va a costar entre 100-120 euros, hay ofertas por ahí, ¿no? Obviamente, de 60-70 tienes que buscarla, pero para que te llegue a 512 GB, por lo que mi recomendación es que si quieres ahorrar lo máximo, primero mírate bien cuál es el SSD que te va a compensar de dinero, porque a lo mejor el modelo más barato en este caso es que como lo han bajado todo tanto de precio, a lo mejor no te sale rentable. O directamente no tienes ganas de abrirle y dices, mira, por 20 euros más tengo ya el de Valve, tengo la pantalla buena y ya está, ¿no? Que a día de hoy es totalmente plausible. Y si tú quieres ahorrar el máximo dinero posible y no quieres abrir la máquina ni nada por el estilo, no tienes ganas de trastear, pues hombre, el modelo intermedio entonces es para ti. Para mí esa sería mi valoración de los tres modelos. A día de hoy con estos precios pues creo que los tres tienen más sentido que nunca, sinceramente. Así que valóralo tú y si no tenías ninguna, vete por ella, es que por ese precio, es que no hay nada que compita con ese, es que no hay nada. Y como anexo a la anterior noticia, ¿vale? Que me acabo de enterar, que tengo aquí las notificaciones de cuando pasa algo y no me había fijado y es que el dock también lo han rebajado. Por lo que, bueno, está ahora mismo a 79,20 euros, que es lo que estoy viendo ahora mismo en Steam, por lo que, bueno, si tienes interés en comprarte este dock, ya le hicimos análisis al dock oficial de Steam Deck hace ya, bueno, cuando salió, y siempre digo lo mismo, si tú quieres todo lo que ofrece el dock al tope del tope, o sea, quieres ese FreeSync que todavía, que yo sepa, no está activo, que yo sepa, quieres todas las conexiones, todas las cositas que te puede ofrecer, vete por el dock oficial de Steam Deck porque está muy bien. Ahora bien, si no le vas a sacar todo el potencial que tiene al dock, pues te puedes ir a otra versión más baratita, como puede ser uno de G-Shock o lo que sea. El dock de Valve no es caro para lo que ofrece, pero dudo que muchos de nosotros vayamos a utilizar lo que ofrece. Esa es mi conclusión al respecto. Y una noticia muy rapidita que no comenté la semana pasada porque grabé el podcast un día antes, cosa que está ocurriendo lo mismo, este podcast ha sido grabado, este resumen de noticias sobre Steam en vídeo, podcast, como quiera, ha sido grabado un día antes, ha sido grabado el jueves, por lo que, bueno, si hay alguna noticia nueva me vais a disculpar, ¿no? Y lo diremos en el siguiente resumen, ¿no? Pero el caso es que se había confirmado que Metal Gear Solid Collection Vol. 1, pues iba a llegar a Steam. Y, hombre, no hay que ser demasiado inteligente para saber que se va a poder ejecutar en Steam, en el Asus Royalty o yo que sé, en cualquier cosa, ¿no? Porque los juegos que entran son juegos de MSX, el Metal Gear original, el 2 y el 3, ¿no? Por lo que no requieren demasiada máquina para poderse ejecutar. Es una muy buena noticia personalmente, pero todavía sigo sin ver en ningún lado si el doblaje al castellano del Metal Gear Solid 1 va a llegar. Yo, en lo personal, a día de hoy lo dudo, porque que yo sepa, y ponérmelo en comentarios si me equivoco, porque no estoy aquí tan puesto, pero que yo sepa y tuviera entendido, el doblaje fue pagado por Sony. Por lo que, por eso es complicado ver ese doblaje de Alfonso Valle increíble fuera del PlayStation 1 o de versiones así. Por lo que, bueno, es lo único que me queda por averiguar, pero espero, por favor, que Konami consiga ese doblaje y podamos disfrutar en nuestro idioma del Metal Gear Solid 1. Y otra noticia muy rapidita, y es que Valve ha seguido mejorando el tema de Street Fighter 6, y al parecer había algunos crasheos en algunos momentos muy puntuales en el Street Fighter 6 relacionados con el modo online, y nada, simplemente deciros que eso ya se ha solucionado, por lo que no debería haber mucha historia. Si ves que todavía te sigue dando algún problemilla, métete en compatibilidad dentro del juego, ya sabéis, en la biblioteca de Steam, y forzarlo a modo Steam Play a Proton Experimental, porque en las últimas de Proton Experimental también han metido mejoras relacionadas con el Street Fighter 6. Por lo que, bueno, si veías algún problemilla en este juego relacionado con online y tal, pues nada, ponlo, que lo vas a solucionar. Y hablando de modo online, y es que en el caso de Gears 5 había habido un problemilla, y es que, bueno, se puede jugar la campaña perfectamente, que yo sepa el juego es jugable, pero el modo online no se podía ejecutar, o por lo menos hasta cuando di la noticia no se podía ejecutar de manera nativa, per se, sin hacer alguna triquiñuela. El caso es que si tú le pones un Proton G, pues por lo que parece dentro de la comunidad, con cualquier Proton G de los últimos que hayan salido, pues nada, vas a poder jugar perfectamente al modo online de este juego. Por lo que, si veías que estabas intentando jugar a este juego y tal, y no, ¿cómo se llama? No podías jugar al modo online, que no la campaña, y tenías ganas de hacerlo, pues que supieras que se puede hacer haciendo este cambio. Igualmente, seguramente a lo mejor ha podido esto evolucionar, y nada más haya salido este vídeo, o al día siguiente o al otro, Valve ya haya tomado cartas en el asunto, y ya directamente puedas estar jugando al modo online. Así que nada, esto es como apunte rápido, si todavía ese error sigue persistiendo. Y nos vamos con una noticia realmente positiva, y yo no me había dado cuenta, sinceramente, te soy claro, y es que, bueno, relacionado con el Asus Rogue Alley, pues han estado haciendo desde iFixit un análisis de cómo era la máquina por dentro, y yo no me había fijado, porque yo había visto ya la máquina desmontada por Nate Gentile, que le habían hecho el desmontaje completo, el Teardown, creo que se llamó algo así, y no me había fijado, pero desde iFixit lo han destacado, y digo, ostras, pero si esto es súper importante, y debería haber sido una noticia súper clave en su momento, y se nos pasó a todos. Y es que la batería del Asus Rogue Alley, cuando tú la desmontas, pues no está pegada, ¿vale? Y esto te parecerá una tontería, pero no está pegada, está atornillada. ¿Esto qué implica? Que la sustitución de la batería en el Asus Rogue Alley es más sencilla que en la propia competencia, que puede ser StingD, que está pegada, y para mí es uno de los defectos, o de los problemas, que no es un defecto, pero decisiones de construcción de la StingD que más me han fastidiado, porque las baterías al final se ponen malas, ya sea por el uso, por los ciclos, por la temperatura, en algún momento va a cascar. Cualquier batería de litio que tú tengas por tu casa, ya sea el Movet, el iPad, el portátil, siempre mueren. Por lo que si quieres darle una vida útil, y yo personalmente les doy vida muy intensiva a todos mis dispositivos, y suelo al final acabar cambiándolo, por ejemplo, mi móvil, este móvil tiene ya más de 7 u 8 años, ¿vale? Un iPhone 7, y ya ha pasado por un cambio de batería. Y, bueno, el portátil también que tenía de Apple también cambió por un paso de batería, en fin, lo típico, ¿no? Es lo normal. Por lo que, oye, me ha parecido algo muy interesante que la Asus Rogue Alley tenga una facilidad increíble para cambiar la batería, y me hubiera gustado que, espero que la próxima StingD de dentro de 2, 3, 4 años, cuando la saca, al ver, si es que la saca, ya sabéis, pues que esta batería también venga de esta forma. Y noticia también muy rapidita, y es que el último Proton Experimental soluciona más problemas de la EA. ¿Qué te voy a contar? Lo normal, también ha corregido cosas con el Grounded, etcétera, etcétera. Pero sobre todo te lo digo, por si acaso estás jugando a juegos de Electronic Arts, que es lo típico, es lo normal que se rompa este launcher, pues que sepas que, no te preocupes, fuerza la compatibilidad dentro del juego a utilizar Proton Experimental, y así vas a poder jugarlo. Pero bueno, yo en general, con Electronic Arts, te voy a dar un consejo genérico. Juega siempre en Proton Experimental, por lo menos, o cuando veas que no te abre lo que sea, fuerza el Proton Experimental, porque Valve es bastante rápida con este tipo de actualizaciones que van haciendo, y cuando ven que lo rompen todo, ellos al día o a los dos días suelen arreglarlo. Por lo que mi recomendación general es, siempre ponlo en Proton Experimental con Electronic Arts. Y nos vamos con una noticia que a mí me pilló por sorpresa, y yo no sé si esto es una noticia, una curiosidad o lo que sea, pero Razer ha sacado una línea de skins para consolas, ¿vale? Y ha sacado una línea de skins para, por ejemplo, la PlayStation 5, para la Xbox, Series X y Series S, pero también ha sacado una línea de skins para la Steam Deck. O sea, para que veamos la importancia que está teniendo en el mercado la Steam Deck, que incluso marcas de este tipo de gran renombre, y que no van a minucia, sino que van a grandes públicos, ya están teniendo en cuenta Steam Deck, incluso para este tipo de tonterías. O sea, lo único que me ha molestado, que lo hayan puesto en la sección de skins de consola, o algo que pone en el estilo, que Steam Deck es un PC, por favor, que Steam Deck es un PC. Nada, son muy bonitas, son lo típico, son de 3M, parece que son de buena calidad, es de Razer, no espero menos, por lo que, bueno, si tenéis curiosidad, los precios, vamos a ver, son tan más elevados de las skins normales, ¿no? Pero tampoco son desesperantes, no son una locura, por lo que si te gusta alguna, teniendo en cuenta que viene de Razer, que está hecho con buenos materiales de 3M y tal, pues, bueno, me parece una decisión bastante interesante, si te gustan. Y nos vamos con una noticia muy interesante, y es que Steam Deck ha llegado al hito de más de 10.000 juegos verificados barra jugable en la propia plataforma de Valve. Una cosa súper loca, tú le dices a cualquier persona que una consola tiene más de 10.000 juegos dentro de su catálogo, y si quiere hacer el full set, se va a volver loco, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos que Steam Deck es un PC, no es una consola, y por lo tanto, no son 10.000 juegos los que se pueden jugar, sino que son 10.000 juegos los que la revisión de Valve, mejor o peor hecha, en algunos casos mejor hecha, ¿no? Como puede ser el caso de Resident Evil 4, ¿no? Por poner ejemplos muy tochos, ¿no? O Howard Legacy, en los últimos momentos, en los primeros momentos, pues, son más o menos bien recibidas, están bien para jugarlo en Steam Deck, ¿no? Incluso entendiendo en cuenta que son juegos triple, triple A, y en otros casos no tanto como pueden ser de las hojas parte 1, ¿no? Pero, en general, es una buena referencia, y ver que, aparte de esos 10.000, puede jugar, pues, yo que sé, a otros tantos que no están verificados, pues, es una verdadera locura. Un hito más que me parece interesante reseñarlo, y que nada, Steam Deck, bueno, está a que los ventas. Y pregunté la semana pasada si os interesaba que siguiera hablando de los top ventas de Steam Deck. Semana a semana me dijisteis que al final sí, entre comentarios, en iVoox, seguía en YouTube. Me dijisteis que sí, así que nada, voy a seguir comentándolo. Y, bueno, esta semana, teniendo en cuenta de que van a estar las ofertas de Steam, de la Steam Deck, pues, bueno, he preparado para que hasta finales de julio, hasta mitad de julio, incluso más allá, pues, Steam Deck sea el producto que más ingresos haya tenido dentro de Steam. ¿Vale? Eso ya me hago aquí yo el Nostradamus, pero va a ser así, y lo va a petar muchísimo, por lo que... Pero esta semana no ha sido poco, y es que se ha puesto en un quinto lugar esta semana. Pero, claro, tiene también truco. Es un quinto lugar bastante, bastante meritorio, y yo diría que más o menos continúa o mantiene los niveles de venta que estamos acostumbrados durante el último año y pico desde que se lanzó la máquina, ¿no? Y es que vemos que en primera posición, en los top por ingresos de Steam, ya sabéis que va por ingresos que no por unidades, es SGO, o sea, Counter Strike Global Offensive, Apex Legends, Battlefield Remastered, Six Days Infaluya, y, aparte ya, la quinta posición es Steam Deck, claro. Si nos vamos a los juegos que sean por venta, pues, o sea, juegos que no son gratuitos, como pueden ser CSGO y Apex Legends, que suelen ser el primero y el segundo normalmente dentro de los top por ingresos, pues nos veríamos con Steam Deck en un quinto puesto, solo superado por Battlefield Remastered, que está haciendo un verdadero exitazo, ¿vale? Es un fenómeno prácticamente mundial. Y después, por debajo, en cuarta posición, Six Days Infaluya, que parece que también está teniendo un buen recibimiento y, bueno, es una novedad. Por lo que, oye, una quinta posición que considero que es más que meritoria y que más o menos me indica lo que estaba diciendo antes, que el ritmo de ventas está siendo prácticamente el mismo de siempre. Ni mejor ni peor, sino el de siempre. Y eso es muy positivo porque se está manteniendo como queríamos, ¿no? Un crecimiento estable, que es lo que quiere Valve, ir poco a poco metiendo esta maquinita en los bolsillos de mucha gente. Y aunque dentro de tres años tú ya no te vuelvas a comprar la nueva máquina, vas a poder seguir jugando a gran cantidad de juegos dentro de Steam Deck. Y, bueno, eso es lo que quiere Valve, que tú al final te gastes dinero dentro de su tienda. Él le da un poco igual el que, pero que te gastes pasta. Y, bueno, y teniendo en cuenta de que ahora van a ser las ofertas de Steam Deck, olvidados de los top. Va a ser Steam Deck la siguiente semana y la siguiente top 1, top 1, top 1. Y eso, vamos, me lo podría apostar con cualquiera ahora mismo. Y nos vamos con una noticia muy interesante que me he enterado por el medio Gaming on Linux, que, si no conocéis, deberíais de conocer porque el bueno de Liam, la verdad es que tiene uno de los mejores blogs sobre Linux y videojuegos en el mundo. La verdad, muy, muy bueno y yo lo sigo, bueno, diariamente. El caso es que ha estado comentando que se ha incorporado, han incorporado dentro del departamento de Valve, ¿no?, de desarrollo, de temas relacionados con Linux, a una nueva desarrolladora, la cual está especializada en temas de ingeniería inversa para, bueno, de procesadores ARM en relación a driver gráficos y ese tipo de cosas. Ha estado trabajando en ingeniería inversa con procesadores de Apple, ha estado en ingeniería inversa tratando de averiguar el tema de los drivers gráficos de procesadores ARM Mali, y ahora se han metido de, lo han metido, la han metido para que trabaje dentro del departamento, bueno, relacionado con el tema de driver gráficos y tal para Linux, ¿no? Lo cual es una noticia brutal. Más profesionales que se van metiendo dentro del equipo de Valve para poder seguir apoyando esto. Y, bueno, siempre digo lo mismo. Valve ha trabajado en esto, en este proyecto, en el proyecto de Stindex. Es simplemente la última gotita de todo su gran plan malvado para poder meter a Linux dentro del espectro de opciones reales para que la gente pueda jugar a videojuegos dentro de, ¿cómo se llama, de su sistema operativo, ¿no? Esto puede parecer un poco loco, ¿no? De que la gente no va a cambiar su sistema operativo Windows de su ordenador principal por uno a Linux. Yo tengo uno a Linux, pero bueno, estoy señalando ahí y se me entiende. Pero siempre digo lo mismo. Yo no creo que Valve quiera eso. Yo lo que creo que Valve quiere es que cuando tú te vayas a montar un PC, a lo mejor para el salón, ¿no? Porque consideras, uy, mira, tengo una buena biblioteca de Steam, así puedo aprovechar todo lo bueno que tiene el mundo del PC y tal en tema de retrocompatibilidad, pues me meto a SteamOS que es más cómodo y más usable para poderlo usar en el salón y no meterme un Windows, que la verdad es un incordio si vas a querer tener un PC en el ordenador con Windows instalado, ¿no? Para jugar por lo menos. Así que yo creo que van por ahí las cosas. Así que, oye, muy muy agradecido de que Valve siga apoyando esto. Y nada, todo buenas noticias. Y nos vamos con otra de las noticias del momento que aquí está enfrentando a la comunidad, por supuesto, de manera muy sana, que es entre Starfield, no, se va a poder jugar dentro de Steam Deck, Starfield sí se va a poder jugar dentro de Steam Deck. Y después está mi opinión que no creo que sea descabellado que Starfield se pueda jugar en Steam Deck, pero dudo que se pueda jugar de salida, ¿vale? En fin, ya sabéis, yo creo que saldrá, pero le faltará optimización y a lo mejor en meses, ¿vale? Pues al final acabaremos jugando, ¿no? Por lo menos que el rendimiento no es del todo bueno en Steam Deck, algo así como el de The Last of Us Part 1, ¿no? Que al principio no era viable y al final acabará funcionando, ¿no? Yo más o menos me lo imagino así, pero bueno, estas son mis teorías analizándolo. Pero lo importante de la noticia esta en concreto es que, bueno, Todd Howard ya ha confirmado una noticia buena y mala a la vez, ¿vale? Más mala que buena, pero para Steam Deck yo creo que es buena. Y es que ha hablado de la exclusividad con AMD en PC. Y esto quiere decir que básicamente los sistemas de reescalados que van a utilizar son FSR 2.0 y, bueno, van a ser exclusivos, por lo que se ve, dudo que vayamos a ver reescalados tipos de LSS, etcétera, dentro de este tipo o XESS, que son los de Intel en este videojuego. Es una mala noticia para el PC en general, pero digo, porque le estás quitando opciones y eso no tiene lógica, pero a nivel de Steam Deck en particular he querido hacer un ejercicio para buscar algo positivo y yo sí lo veo positivo. Porque, claro, AMD lo que quiere es mostrarte músculo. Y si consigue, ya sé que esto está más orientado a la serie 7000 de sus procesadores y tal, pero yo creo que quiere enseñarte músculo. Y enseñar un Starfield en una Surrogallite o en una Steam Deck, eso es apuntarse 17 medallitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son máquinas que están con su HAPU y si consiguen que exprimiendo la tecnología de FSR al máximo, implementándola como nunca se ha implementado en un juego y que al final se pueda jugar en este tipo de dispositivos, pues para ellos son, vamos, es un tanto y es un golazo para envidia por toda la escuadra solamente por la noticia que sería eso. Por lo que yo soy positivo también en ese punto, ¿vale? Ahora bien, siempre digo lo mismo, el FSR no es magia y según cómo se implementa en cada juego, funciona mejor o peor. Por ejemplo, en God of War está implementado de una manera fantástica, magnífica. Tú puedes poner el juego, por lo menos teniendo en cuenta es Tinder, tú lo pones en cosas y demás, en FSR muy, muy duros, en FSR realmente agresivos y tú lo ves todo bastante, bastante bien. En cambio, tú pones el FSR un poquito más alto de lo debido en el Hogwarts Legacy y se levantan las costuras, ¿no? Cada uno ha implementado mejor o peor ese tipo de tecnología. Lo bueno que tiene es que si implementan el FSR a nivel súper bueno, ¿vale? Y súper bien implementado y es una locura. Bueno, la gente que tenga también NVIDIA dentro de sus ordenadores también pueden disfrutar del FSR, ¿no? Porque no es una tecnología para una única GPU. Por lo que, bueno, lo veo más malo que bien, pero para los de Tinder lo veo muy positivo porque significa que AMD se ha metido de lleno y esto puede ser un tanto para ellos y en general, bueno, van a poder seguir utilizando el FSR. Y nos vamos con uno de los salseos y temas que a mí más me han preocupado de los últimos días y es en relación a las surrogales y vamos a ver. Yo lo que te voy a contar está, te lo voy a contar por haber leído en Reddit, por haber leído en Forbes, por haber hablado con algunos miembros de la comunidad bastante activos dentro del tema de las surrogales y lo que me han comentado. En fin, yo te voy a hablar sobre eso. No te puedo hablar porque afortunadamente o desgraciadamente, como tú quieras verlo, a mí no me ha pasado lo que te voy a decir. Y me explico. El asurrogale está teniendo ahora mismo una polémica y es que al parecer la tarjeta microSD, ¿vale? Hay gente que se le está, bueno, se le está, o que dicen algunos que se le está quemando, pero lo que parece más bien es que el puerto o el puerto de la tarjeta microSD se llega a estropear o algo por el estilo debido a que, bueno, esta zona en concreto llega a unas altas temperaturas y acaba quemando de alguna forma la SD. Yo he leído desde que quema la microSD. He leído que estropea el puerto. He leído que quema solamente las microSD más baratas porque las microSD con una calidad más o menos buena, ¿no? Como podría ser, yo siempre recomiendo la misma, ¿no? El modelo de Sandy Extreme, la, yo qué sé, las Lexar bastante buena, las Kings, en fin, hay modelos, concretamente a mí me gustan mucho, las Sandy Extreme, creo que era, son realmente buenas para jugar en este tipo de dispositivos, pues algunas a lo mejor no llegan a soportar unas tasas de temperaturas muy altas porque aquí se pone la cosa bastante, bastante calentita. Ahora bien, para quemar una tarjeta o para que eso funcione, estamos hablando de temperaturas bastante altas y se está hablando que por aquí se estaban llegando a circunstancias de ochenta y tantos grados. Una locura para ser el segmento de la tarjeta microSD. Tenemos que coger esto con pinzas todavía, no tengo datos específicos, sé que Asus está cambiando temas de curvas con actualizaciones y tal, vale, guay, vale, curvas de ventilador para mejorar que esta zona no se caliente, pero bueno, la pregunta es la siguiente, si esto al final se llega a confirmar y parece que sí, no hay, no quiero poner la voz de alarma pero parece que esto se ha confirmado bastante, que está habiendo como mínimo problemas con el apartado de la microSD. Ya no te puedo decir la causa concreta pero está claro que está habiendo un problema. Yo lo que veo es que teniendo en cuenta que es el calor, que por aquí van todo el tema de disipación y tal, está todo muy cerquita, esta zona se calienta muchísimo, solamente tienes que tocarla. Yo dudo que esto se pueda cambiar por software, algo, y que esto vaya a ser algo más endémico a la máquina que, y que o nos la cambian a todos o yo que sé, pero dudo que se pueda hacer por software. Espero equivocarme inmensamente y si tú sabes algo más sobre el tema o por favor pónmelo en comentarios porque así aprenderemos todo y ya está. Espero que nada más se publique este podcast en uno, dos días o tres esta noticia se haya desactualizado porque Asus haya comentado algo, haya solucionado cualquier historia, etcétera, pero a día de hoy está en la información que por lo menos yo manejo. Mi recomendación, tener cuidado con la tarjeta microSD, no usadla, de momento yo te recomendaría que no metieras ninguna tarjeta microSD dentro de tu Asus Rogali, sobre todo si le vas a dar muchísima caña, si vas a estar jugando al Vampire Survivor, te va a dar un poco igual, pero si le vas a dar caña, no la metas hasta que se sepa algo más, sobre todo para que no se te estropee, etcétera, etcétera, hasta mitad de julio, por supuesto, el link en la descripción para tener toda la noticia, con los días exactos y tal, pero no este, ¿cómo se llama? Esta noticia no es para decirte que están las ofertas de Steam, voy a hacer un vídeo al respecto analizando algunas de las que más me interesan y tal, pero lo que quería deciros era lo siguiente, controlado, vale, controlado, y te lo digo en serio, o sea, mi pareja siempre me da un consejo y lo llevo a rajatabla a día de hoy y a mí me ha venido increíblemente bien y es el siguiente, si tú no vas a jugar a un juego de manera inmediata, no lo compres, vale, compra solo el juego que vas a jugar ahora y cuando te lo termine, te canse o lo que sea y te quieras comprar otro, vale, y quieras pasar a otro, pues en ese momento te compras el otro, ignorando la oferta que te salga. Puede parecer contraintuitivo, pero así es verdad que se ahorra bastante pasta porque aunque te compren un juego fuera de oferta, si solo te compras unos pocos al final acabas ahorrando mucho porque no te gastas tanta pasta. Mi recomendación, esto es todo lo que te quiero decir sobre las ofertas de Steam. Ahora bien, mañana te voy a sacar un vídeo enseñándote ofertazas tremendas que hasta a mí me va a costar seguir este consejo. Espero que os haya gustado que haya sido de utilidad, sobre todo la última noticia. Yo en lo personal ha sido una semana con muchas cosas positivas, bueno, el descuento de la Steam Deck, después el tema de la microSD pues no ha sido tan positivo, bueno, en fin, ha sido una semana de altos y bajos, pero con muchísimas noticias, por favor ponerme en la caja de comentarios que es lo que os ha parecido más interesante, hablarme sobre el tema de la microSD, si la estáis utilizando dentro de vuestro Asus Rogali y todo ese tipo de cosas porque me quiero enterar. Ya sabéis que a día de hoy no puedo responder, me es imposible, a todos los comentarios que la gente va dejando en el canal, pero intento estar más o menos al día de todo lo que vais comentando, intento responder los que puedo, ¿no? De cada vídeo y de cada podcast intento responder los que puedo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el nuevo resumen de noticias sobre Steam, de vídeo, en Handel Deck, en fin, donde tú quieras. Chao.